¿Qué tal Marco? ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí contigo y dando aquí, como decías, algunos aspectos a nuestros amigos de la UNID. Aspectos que hay que considerar a la hora de realizar una sesión de música material. Bueno, pues me toca empezar. En primer lugar es muy importante que el facilitador se encuentre con la persona que, digamos, puede ser el paciente o el alumno, ¿no? Que va a utilizar la música como una herramienta, ¿no? Para mejorar el... Entonces es importante tener esta pequeña entrevista, de lo que estábamos estudiando hace realidad, ¿te acuerdas? Para que uno como facilitador termine primero cuál es el campo sonoro del alumno, qué música es la que le hace vibrar de tal modo, o sea, qué música lo vuelve un poco más melancólico, qué música le gusta, qué ha estado escuchando desde niño, etc. Y también en esta primera entrevista es importante determinar cuál va a ser nuestro objetivo, qué es lo que él quiere tratar con la musicoterapia. Bueno, y una vez concretado el primer punto, que es la reunión, tenemos que decidir, y esto lo hace el facilitador, si la terapia va a ser individual o colectiva. Depende mucho de la necesidad que tenga el paciente, pero por lo general suele hacerse de forma colectiva, ya que el gran beneficio de trabajar en grupo es que puedes interactuar y ambos se pueden fortalecer el uno con el otro. La música es la madre de nuestra musicoterapia, es la que nos va a ayudar a sentirnos mejor. Este debe ser nuestro objetivo primordial, tener la música como una herramienta para hacer sentir mejor al alumno o al paciente. Hay algunas cuestiones que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si vamos a tener un área de trabajo, nuestra sala debe ser amplia, debe ser acogedora, debe estar limpia, debe estar decorada con colores que insisten al relajamiento, pero también colores agradables, ¿no? Y sobre todo decorarla con cuestiones que tengan que ver con la música, por ejemplo, notas musicales, corcheas, escalas, etc., guitarras, instrumentos, etc. Bueno, el paso número cuatro son ejercicios muy prácticos basados en la improvisación. Esto es muy importante, que el paciente al escuchar la música pueda sentirse relajado y pueda comenzar a improvisar. No es necesario que sepan música como tal o que sean músicos, pero sí sentirse relajados y dejarse llevar por las melodías, con los sonidos que vayan escuchando y comenzar a improvisar con los instrumentos hacia los demás compañeros. Sí, es importante. Por ejemplo, algunos de los instrumentos que se utilizan son como pequeñas marindas, ¿no? Silófonos, juguetito a veces. Y pues todos somos musicales, como platicamos hace ratito. Entonces, cualquier persona es capaz de hacer una escala, de dejarse llevar por la música, improvisar ahí. Y esto nos relaja, nos permite expresarnos, por ejemplo, con tambores. Este tipo de improvisaciones son las que nos vienen muy bien. Además, en los pequeños es importante, o nos sirve mucho crear instrumentos, instrumentos musicales. Con todas las personas, por ejemplo, una cajita, ponerle ligas, ¿no? Y, por ejemplo, hacer una especie de guitarra. Con los niños esto sirve bastante, ¿no? Nos ayuda a relajar, nos ayuda a expresarnos, a ser creativos, nos da seguridad, nos da la autoestima. La música es fenomenal. Yo estoy enamorado de la música. Muy bien. También un paso más es improvisar mediante movimientos corporales. Al escuchar la música podemos sentirnos relajados, que nos podemos dejar llevar por el ritmo, levantar las manos, aplaudir si es necesario, e incluso hasta poder hacer un abrazo entre los mismos compañeros a fin de poderse dejar llevar y sentirse fortalecidos a través de los movimientos corporales. Así es. Yo voy a empezar un poquito de lo que he vivido, ¿no? Yo he estado en algunas sesiones, no de musicoterapia como tal, pero sí de terapia grupal donde se utiliza la música. Y, por ejemplo, en algunas sesiones nos decían, con lo que tú bien comentas, ¿no? Unían músicos, por ejemplo, de tambores. Lo que sea, ¿no? Y te dicen, siente la música, deja que tu cuerpo te guíe. Si tus manos hablaran, si tus manos dijeran algo, ¿qué harían, no? Con esta música que se está escuchando. Entonces tus manos empiezan a tomar vida casi casi y por ahí. Entonces es una forma de expresarse y de contactar con los demás, de sobre todo generar integración con los demás. Sí, claro. Como bien lo dices, sí, es muy importante que suceda el fortalecer el contacto corporal con nosotros, ¿no? Como bien dicen que especialistas que todos los días nosotros necesitamos de seis a ocho abrazos, ¿no? Al día. Y un abrazo trae o produce mucho relajamiento dentro de las personas. Sí, sí, sí. Ya casi te abrazo ahorita de la noche. Bueno, este otro punto importante a tomar en cuenta, pues todos tenemos un instrumento que es nuestra voz, ¿no? Podemos cantar e improvisar con nuestra propia voz, hacer sonidos, ¿no? Sí, hacer escalas con nuestra voz, etc. O si no, pues con instrumentos, los que te mencionabas hace ratito, los marimitas, los tambores o quien sepa tocar algún instrumento como la guitarra. Y hacerlo de manera grupal y de manera armónica sobre todo, esto nos ayuda mucho, nos integra mucho como grupo y nos da una identidad propia. Bueno, en este, en el octavo paso, es muy importante la relajación y la respiración. Obviamente todos respiramos, pero no de la manera adecuada o de la forma correcta. Es muy importante que al escuchar la música, nosotros podamos hacer ejercicios de respiración, donde podamos inhalar, llevar el aire, no solamente en nuestros pulmones, sino hasta el diafragma, me comentaba, ¿no? Y sentir esa relajación que va a nivelar el ritmo cardíaco y va a poder oxigenar bien nuestro cerebro y toda la célula, ¿no? Y de esta forma vamos a poder estar en un estado de tranquilidad y lograr una concentración para que podamos realizar una sesión de musicoterapia y lograr los objetivos que el pacificador pretende. Claro, claro. Y eso que dice de la concentración, también nos podemos basar o apoyar con una guía, ¿no? Por ejemplo, tenemos la música ahí, empezamos a relajarnos, tenemos que ir a fondo, a respirar, a relajarnos. Y entonces, exacto, así, a ver, pues, este... Podemos inhalar y sentir el aire y comenzar a concentrarnos y sobre todo a relajarnos. Y entonces en eso, la voz guía, digamos, el facilitador, te empieza a guiar a veces también, ¿no? A parte que te lleva hacia intentar, por ejemplo, tu mente en blanco, que no es nada sencillo. Estamos inmersos en un mundo lleno de caos a veces, ¿no? Pero entonces llegar a un punto donde podamos relajarnos, respirar y concentrarnos en alguna parte de nuestro cuerpo, en este caso, en nuestro diafragma, en nuestra respiración, eso nos ayuda bastante a ir trabajando la atención. Bueno, pues, de esta forma es como finalizamos esta sesión y esperamos que estos pasos ayuden a poder llevar a cabo una sesión de musicoterapia. Como ya lo decía el compañero Marco, el objetivo primordial es lograr la relajación. Cuando ya el paciente o el alumno logra poder concentrarse y estar en un estado de relajación, es que la sesión va a funcionar y recuerden que lo más importante no es controlar las emociones, sino aprender a manejarlas de una forma muy efectiva es a través de la música. Exacto. Gracias Marco. No, gracias a ti. Nada más quiero mencionar algo más ya para cerrar de lo que estábamos platicando hace un momento, de todos estos aspectos que son muy importantes y sobre todo a la hora de hacer una sesión de musicoterapia, generar la empatía, que nuestro alumno o nuestro paciente se sienta comprendido, que se sienta que la música es la adecuada. Entonces, pues es importante, por ejemplo, a veces nos utilizamos herramientas como hacer una canción, sobre todo conmigo, donde envía su nombre, donde, hola, hola, ¿cómo estás?, bienvenida, antecesión grupal, etc., o antecesión individual, estamos aquí para mejorar. O sea, una canción donde ella casi se pueda sentir acogida y donde se la pasa bien, ¿no?, donde se involucre, ¿no?, que capte su atención y la música finalmente hace todo el trabajo con el facilitador, quien la utiliza. Perfecto. Hasta luego muchachos. Muchas gracias.